público y privado. Es una reforma que sí garantiza el derecho humano a la electricidad, derecho humano que en ningún instrumento internacional ni tribunal superditaría una actividad económica. Hoy, después de que la oposición vote en contra de México, habrán cavado su tumba, será el fin de sus carreras políticas, porque la historia los va a juzgar por traidores a la patria. Se les olvida que la responsabilidad de los diputados es preservar el interés general y no privado. A ver si así le responden al pueblo cuando los cuestionen porque hoy lo están condenando. Por eso me dirijo a la nación con respeto y con muchos sentimientos encontrados. Ciudadanas y ciudadanos mexicanos, rebosantes del mismo fervor patrio que acompañó a Hidalgo, que luchó con Morelos, que sostuvo a Juárez y que respaldó a Cárdenas, el presidente de la República, mayoría del poder constituyente y el pueblo de México vamos por la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación.